Noveleros A mí me encanta, a mí me encanta ver el programa, porque esta persona mayor es lo que quiere más goza Muchas veces me encuentro con alumnos de entonces, ya son hombres y mujeres grandes, además de 40 años Y creo que tienen un buen recuerdo de aquel profesor de lengua, literatura y teatro que un día conocieron en las aulas Ahora vamos a una inauguración de un muelle, un acto más empresarial Bueno, esto lo hago a menudo y es que algunos actos llevo la corbata ¿En serio? ¿Por qué? La casualidad Bueno, dentro de 10 años que sigan Noveleros dando grandes programas, vamos a seguir disfrutando con la salud Chicas, ¿ustedes hace 10 años que estuvieron en el programa? ¿Les parece que lo veamos un poquito? Me gusta el título, yo soy de barrio Soy de barrio Ustedes saben que son los tesoros de noveleros, los tesoros míos de noveleros, ¿no? Sí, ¿te acuerdo? La verdad que tuve suerte en encontrarme con ustedes. Claro, me acuerdo, me voy a olvidar. ¿No te acuerdas? ¿Eh? Ay, qué bien estuvimos. En 2014 grabamos con ella, grabamos en abril, creo, en abril, fue, se emitió en mayo, grabamos en abril y desde entonces, desde entonces... Me encantó ver, porque es un niño muy bueno, muy bueno. Yo lo considero como un nieto mío. El novelero cumple 10 años ahora. 10 años, eso. Mire, ¿y tú cuántas veces has salido en noveleros? Yo, yo creo que yo soy de las presentadoras de la cadena que más veces han salido en noveleros. Me han hecho la Virgen, me han hecho de todo. Yo les deseo 10 años más de éxito, 20, se puede llegar. Y nada, que enhorabuena a todos, porque son todos un equipazo y ya por muchos años más. Los que vengan, serán bienvenidos. ¡Bravo! 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 ¿Qué me tienes preparado? Bueno, tengo preparado para ti una sorpresa, que tú no te la esperas. Ay, 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 ay. Por eso, entre otras cosas, es una sorpresa. ¿Quieres saber cuál es? Venga. Cógeme si puedes. Pero, madre mía, ¿cómo has conseguido esto? Contactos que uno tiene, gente que uno conoce. ¿Cómo está mi novelera? Fantástica, antes novelera, madre mía. Siempre novelera, siempre novelera. Marco, un antes y un después de mi vida profesional, por supuesto, y lo recuerdo con cariño. Y antes de morirme, me van a hacer un novelero. O sea, que dure muchísimos años más. Es verdad que llevo muchísimos años haciendo las cosas muy bien y le deseo todo lo mejor. ¡Vamos, suelta el mando! ¡Dale, Maripino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el mando! ¡Vamos! ¡Vamos, suelta el mando! Cumple 10 años desde su primera emisión. Una década compartiendo historias con ustedes, recorriendo las ocho islas y conociendo nuestras costumbres y a nuestra gente. Unimos el archipiélago al igual que lo hace el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Por eso, para celebrar este día tan significativo, compartimos una jornada entera de su apretada agenda. Está siendo un programa muy importante en la historia de la televisión canaria. Porque llega a las casas de muchísima gente con historias muy singulares. No tiene nada que ver unas a las otras y conociendo también los distintos rincones de Canarias. ¡Hola, mi hijo! ¿Qué pasa, señor Torres? ¿Cómo estás? Es una aficionada a la televisión canaria. Me veo muy animada y es usted muy novelero. A mí me encanta, a mí me encanta ver el programa, porque esta persona mayor es lo que quiere esta cosa. En estos años han pasado por el programa multitud de celebridades de Canarias y hoy algunos de ellos están con nosotros para recordar viejos tiempos y comprobar hasta qué punto noveleros ha cambiado sus vidas. ¿Ustedes saben qué son los tesoros de noveleros? Los tesoros míos de noveleros, ¿no? Sí, de acuerdo. La verdad que tuve suerte. Mira, ¿y tú cuántas veces has salido un novelero? Yo creo que yo soy de las presentadoras de la cadena que más veces han salido un novelero. Marco, un antes y un después en mi vida profesional, por supuesto, y lo recuerdo con cariño. Y antes de morirme me van a hacer un novelero. O sea, que dure muchísimos años más. Fica, ¿cuánto? Hace 10 años estuvieron en el programa. ¡Ganales, Ney! ¡Ay, por favor! ¿Qué me tienes preparado? Bueno, tengo preparado para ti una sorpresa que tú no te la esperas. Ay, ay, ay. Por eso, entre otras cosas, es una sorpresa. ¿Quieres saber cuál es? Venga. Cógeme si cuenta. La verdad que llevo muchísimos años haciendo las cosas muy bien y les deseo todo lo mejor. Por la tele, noveleros, 10 años contigo. Ahora en noveleros. Está siendo un programa muy importante la historia de la televisión canaria, porque llega a las casas de muchísima gente con historias muy singulares, no tienen nada que ver unas a las otras y conociendo también los distintos rincones de Canaria. ¡Hola, mi hijo! ¿Qué pasa, señor Torres? ¿Cómo estás? Es una aficionada a la televisión canaria, ¿no? Le veo muy animada y es usted muy novelero. A mí me encanta, a mí me encanta ver el programa, porque esta persona mayor es lo que quiere esta cosa. Soy Ángel Víctor Torres, uniendo Canaria. Hoy noveleros cumple 10 años de su primera emisión, Separados por el Mar. Y para celebrarlo nos hemos venido con Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, porque ¿quién mejor que él para unir las ocho islas? Ex profesor de literatura, ex alcalde de Arucas, ex vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y ahora con una agenda más que ajetreada, saltando de isla en isla para velar por todos los canarios. Aunque siempre saca hueco para preocuparse de los suyos o hacer una de las cosas que más le gustan, la compra. ¿Qué tal? Muchas noches tengo que dormir fuera de casa, intento venir las que más puedo a Gran Canaria. Y bueno, yo este ratillo por la mañana, después de que la madre levanta al chiquillo y estamos un rato aquí desayunando, pues es de los mejores. El ratito por la mañana y luego por la noche cuando lo veo, procuro que esté despierto y si no, un besito en la cama. Él me deja que yo le dé un montón de besos, ¿verdad Miguel? ¿Cuántos besos te doy yo todas las noches? Veinte. Veinte besos. No, pero él no me dio cuenta de que te lo puso. ¿Tú no te das cuenta porque estás dormido? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te caes? ¿Eh? ¿Quieres café? No sé si nos va a dar tiempo, porque vamos muy justitos. Preparado para las cosas imprevistas, que siempre surge algún problema, alguna cosa buena también. Le dije el otro día a Ivana que estos dos extraterrestres se parecen. No, 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 no. Ángel. Bueno, vamos, esta noche la película la vemos entre los tres, ¿vale? Vamos, entre los tres. Bueno, chao mami. Chao. Chao. Bueno, un besito papi. Un besito. Un besito. Un besito. Ángel Víctor, hoy hace diez años de la primera emisión de Noveleros. El título se llamaba Separados por el mar. Y con motivo de esta ocasión le hemos querido tener a usted invitado un poco para celebrar esto, porque creemos que más que separar, usted une, ¿no? Une a las ocho islas. Si le parece, le voy a poner unas imágenes de esta primera emisión para que vea que, bueno, cómo ha cambiado todo un poco de diez años atrás. Marque nos rodea. A veces no se para. Pero no solo de las personas. También de lo necesario. Vamos al médico, al pediatra que le toca revisión y hay que coger el barco y el coche para llegar a Arrecife. Diez años. Diez años es la primera emisión. Me encanta los programas de conocer sitio. Me encantan los programas de viaje, que el Noveleros es también de viajes internos. Somos ocho trozos de tierra que nos separa el mar, islas, que cada una tiene su singularidad, pero a la vez todas compartiendo el sentimiento de canariedad. Es curioso cómo hay palabras que en unas islas significan o se utilizan para la misma cosa que tienen otro término en otra, ¿no? Cómo incluso el tono del hablar no tiene nada que ver el de un majorero con un herreño o un conejero con un gomero. Es decir, que tenemos nuestra idiosincrasia insular compartiendo el sentimiento común. Es decir, nos separa el mar. Por suerte creo que tenemos unas islas muy bien conectadas. Ya hemos conseguido avances y también logros que son históricos, como subvención al transporte. Y tenemos una buena conexión marítima y también aérea, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema de conexión del que sentirnos orgullosos. Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando llegó la pandemia, el 14 de marzo del 2020, el día 16 tuvimos que cerrar el espacio aéreo y también el marítimo, ¿no? Nosotros y toda España, ¿no? Y sin embargo, con grandes restricciones, teniendo que ir en los aviones en X y con un aforo que no cubría ni un tercio de los aviones, de pronto no era rentable, se mantuvieron las conexiones en Canarias, las imprescindibles, entre todas las islas. ¿Qué significa ser novelero? Es una palabra muy nuestra, que significa el que en sí mismo, el que cuenta con novedades, el que las relata y en la calle es aquel que se entera de la cosa que no se entera a otro, ¿no? Es una palabra que le tiene mucho cariño a la comunidad canaria a ella, ¿no? Y la utilizamos incluso con la frase típica, ya no seas novelero, ¿no? En plan, siempre con una sonrisa. Y está siendo un programa muy importante en la historia de la televisión canaria, porque llega a las casas de muchísima gente con historias muy singulares, no tiene nada que ver unas a las otras y conociendo también los distintos rincones de Canarias. Ángel Víctor, por ejemplo, un novelero de honor que nosotros tenemos en el programa es Manolo Vieira. Todo el equipo de Suelta al Mando de Televisión Canaria quiere entregarte este primer premio, es la primera vez que lo entregamos, honorífico, a tu persona, por tu apuesta, por nosotros, desde las primeras emisiones. ¡Qué detallazo! Le voy a decir una cosa. ¡Novelero! Un referente que además llevó al exterior el buen humor que se hacía en nuestra tierra, ¿no? Recuerdo a Manolo Vieira cuando entraba en los hogares de todos los españoles en programas que se hacían de Madrid y ahí seguía su acento canario, su manera de hablar, su terminología, nuestra semántica, ¿no? Y por tanto, un hombre que ha hecho muchísimo por defender esta tierra, un sentido de humor único. Muchos protagonistas nos han dicho a lo largo de esta década que el salir de novelero les ha cambiado la vida y no lo creemos porque para nosotros también cada reportaje ha supuesto un punto de inflexión en nuestra carrera. Y si no, que se lo digan a José Marrero que hoy nos va a confesar una historia novelera preciosa. Te voy a enseñar, Zaira, lo más bonito que me ha dado noveleros a mí. Lo más bonito. Con qué tristeza miramos. Yermina, ¿se puede? ¡Pasa, José! Es que olorcito a café, ¿no? Hola, José. ¡Mira qué cosita más bonita! ¿Carmelina, qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es una luna que se arranca. Muchas gracias. ¿No esperaron por mí, no? Sí. Cántate algo, Guillermina, para arrancar. Venga, que estás medio serio. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Ustedes saben que son los tesoros de noveleros, los tesoros míos de noveleros, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? La verdad que tuve suerte de encontrarme con ustedes. Claro que me acuerdo, me voy a olvidar. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Ay, qué bien estuvimos. Yo en la ventana celebrando mi calle. El reportaje aquel de aquella calle. Yermina vive en una calle donde conservan las costumbres de antes, como sacar una silla y ponerse a hablar con los vecinos cogiendo frejitos. Qué preciosidad de calle, me encanta mi calle. ¿Tú sabes cómo digo yo contigo? Estábamos cerrando el reportaje, llamando, llamando, llamando. Bueno, llamé a un montón de gente. Digo, voy a llamar a un supermercado. Y llamé al supermercado y salió tu hija. Agueda. Agueda. Digo, oye, una señora simpática, así un señor simpático. ¿Mi madre? ¿Cómo se llama? Guillermina. Ya cuando dijo Guillermina, me gusta el nombre. Y ya cuando hablé con ella, nada más las dos primeras frases. Yo creo que me cantaste algo, yo incluso. Me lancé enseguida. ¿Ustedes se acuerdan de la carita que tenía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Voy a traer una cosa para ver si se acuerdan. Ah, vale. ¿Qué traerá el bandido este ahora? A ver si se acuerdan de la carita de esta. ¿Se acuerdan? Ay, qué guapa, tú y yo. Juana de Arco y la dama de Cameli. Estoy guapísima. ¿Qué? Me parezco con Marilyn Monroy. ¿Con quién te parece? Marilyn Monroy. Marilyn Monroy. La gana de Marilyn Monroy. ¿Estás guapa, Carmelina? ¿Cómo estás? Guapa, para engañar. ¿Te da el recuerdo? Sí, un recuerdo tremendo porque era, como yo qué sé, como era en mi época, que era alegre, feliz. Ese día me lo pasé, yo tenía mal de amores y se me olvidó. Sí. Te lo juro. Pues yo no pensaba en nada. ¿No? No, sino la alegría que tenía, la verdad. En 2014 grabamos con ella, grabamos en abril, creo, en abril, fue, se emitió en mayo, grabamos en abril y desde entonces. Entonces, de estas personas que siempre tiene contacto, en navidades siempre, pero con ellas que tienen WhatsApp y todo, siempre hay, ¿verdad? Sí. Cada semana acá hay un mensajito. Yo cuando hace tiempo que no lo veo, que no tengo eso con él, lo llamo. Los reporteros de novelero, cuando vas a hacer un reportaje no vas a hacer una pieza que grabas una pregunta y te vas, estás compartiendo un día en el que normalmente ocurren muchas cosas con vinculadas emociones y entonces cuando estás vinculado a una emoción se te clava ahí un poquito y a ella las quiere un montón. Me encantó él porque es un niño muy bueno, muy bueno. Yo lo considero como un nieto mío. No hay millones. No hay millones que te compre a ti. Sí, figúrate tú lo que es para mí. Tú eres para mí lo mejor, la pieza, pero mejor, mejor del mundo. Bueno, pues me voy para el teatro. ¿No me dan la bendición? Sí. ¿Me voy bien? No te vayas todavía, no te vayas, por favor, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Oye, una cosa, yo no he mirado, tú tienes papeles ahora, ¿no? Nos vemos en el avión ahora, el que tienes ahí. Sí, tienes ahí todo el tema de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha estado? Buenos días. ¿Se van de excursión o no? Vamos, vamos a Lanzarote, a Lanzarote. Ah, qué bobo. Con lo de la palentina. Yo también, porque yo me vengo hoy. Ah, bueno. ¿Usted se van un par de días o qué? No, hasta mañana, hasta mañana. Hasta hoy, en Cáceres, fuera allí. Vale, vale, pues nada. Buen viaje. Gracias, igualmente. Igualmente. Sobrevolando Canarias, Ángel Víctor, en todo su mandato, ¿cuál es el momento que peor recuerda? Bueno, ha habido varios, ¿no? Yo creo que recuerdo el incendio de Gran Canaria en verano del año 19, cuando se nos dan tremendas noticias durante la tarde, cuando teníamos todas las condiciones adversas, que podía ser el peor incendio con posibilidad de pérdida de vida. Y, por suerte, la noche fue buena y, por suerte, la noche fue buena y, al amanecer, llorando, veíamos que, por fin, el incendio no había entrado ni en agua y había salvado a la isla, ¿no? Recuerdo el 31 de enero del año 2020, cuando me llaman que tenemos el primer caso de COVID de España, que era en La Gomera. Hay que recordar que el primer caso fue aquí, en España, de todos los casos de COVID, ¿no? Y, por supuesto, otros dos momentos tremendos fue cuando el fenómeno migratorio y la realidad del muelle de Arquineguín, que había que buscar soluciones y, por suerte, se encontraron. No me quiero olvidar, lógicamente, fue quizás el peor, el momento en el que se produce el volcán de la isla de La Palma. Aquel 19 de septiembre, que fue tremendo, del año 21, en el que, aquel domingo, a las 3 y cuarto, nadie pensó que íbamos a tener un volcán con esa capacidad destructiva. Acaba de explotar. Llevan de la audio y van a contar a las patinas. Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. El 15 de marzo del 2020, cada siete días, para dar peores noticias que las que teníamos siete días antes. Más personas contagiadas, más personas que morían. Y la entrada era a través de los medios de comunicación, porque la gente no podía ver a sus padres, que estaban en otras casas, a sus hermanos, ¿no? Aquello fue tremendo, ¿no? Fue durísimo. Además, no sabíamos cómo responder, no había suficiente material. Todo era absolutamente desconocido. Una tremenda agonía en todos los lugares. Y hoy estamos con el avión lleno y vamos en mascarillas aquí, pero fuera de aquí, sin ella, y venciendo al COVID, ¿no? Fueron semanas y meses que no debemos olvidar por lo duro que fueron, a la vez. Reconocerlo ahora que las cosas más bien. El ser humano tiene la virtud de intentar olvidar las cosas malas. Está bien porque es sano, pero yo también creo que hay cosas que no podemos dejar de recordar. Rechando también, tenemos como testigos los brismáticos, que son el símbolo de nuestro programa, Ángel Víctor. ¿Cómo ves que Canarias, la Canarias de hace diez años, comparada con la actual, cree que ha cambiado mucho de diez años? Como hacemos nosotros el aniversario de nuestra primera emisión, ¿ha cambiado mucho de diez años para acá? Tenemos una Canarias que es atractiva y por ello aumentan población. Es un debate que también tenemos que tener, ¿cuál es el límite de ese aumento poblacional? Porque Canarias es la comunidad que más crece, acorde a un territorio fragmentado de ocho islas, que no tiene más territorio que el que tiene, ¿no? Pero hoy estamos en una comunidad que es la Unión Europea, que es moderna, que es segura en sanidad, es segura también en otros aspectos, que es un lugar que turísticamente es puntero en el mundo. No hay lugares que tengan 15, 16, 17 millones de turistas y que el 70% repita venir a Canarias por la amabilidad de nuestra gente, por nuestra gastronomía, por nuestra climatología. Que lo mejor está por venir es que lo que hemos tenido, pandemia, lo que hemos tenido volcán, lo que hemos tenido fenómenos migratorios, lo que hemos tenido cero turístico, lo que hemos tenido incendios, lo que mejor tiene que estar por venir, tiene que ser mejor que lo que hemos tenido, sin ninguna duda. Y cambiando un poco, ¿crees que Canarias es la comunidad autónoma más novelera? ¿O crees que haya otra comunidad autónoma que pueda hacerlo también, que nos compitan a nivel novelero? Hombre, novelero, solo nosotros, porque esa palabra no la puede quitar nadie. Ángel Víctor, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo anda tu guerra? Pues la verdad que bien, después de la operación, en la que tuvieron que estirparle el equipo de ustedes, los tres órganos que ya tienen casi 11 años, no han vuelto a ser mamá, pero están muy bien. Qué bien, me alegro muchísimo. Un chiquillo contento con ella. Me alegro muchísimo, de verdad. Gracias por todo, bien, gracias. Que están de trabajo hoy por aquí, ¿o qué? Sí, tenemos un día intenso aquí en Lanzarote. Yo ya me lo sé. ¿Te lo sabes? Bueno, tú estuviste mucho tiempo en novelero, ¿verdad? Tuve los dos, al comienzo de novelero. ¿El novelero cumple 10 años ahora? 10 años, ¿sus? Que son muchos años, los que llevamos en televisión ya 20. Yo no llevo tantos, pero 10 añitos en televisión. Y encima ya no mantenerse, sino mejorarse. Y esto no es peloteo, ¿eh? Pero hacer un novelero, que es un programita que tú dices, información gourmet, entretenimiento gourmet. ¿Sabes? Que son bocaditos que tú te los comes los martes y dices, qué bueno, te sientas ahí con la familia a ver noveleros. ¿O no? Bocaditos gourmet. Mira, ¿y tú cuántas veces has salido en novelero? Yo, yo creo que yo soy de las presentadoras de la cadena que más veces han salido en novelero. Me han hecho la Virgen, me han hecho de todo. Me llevaron a Alteide, me quemé la cara. Bueno, la cara es parte del cuerpo, pero la cara, bueno, que fuimos a Alteide juntos. Llegué a mi casa que no se sabía de qué, vamos, parecía africana. Un bigote, bueno, parecía, tenía el bigote de un mexicano, eso me dijo mi madre. Pero me ha parecido la pena. Mira, mira lo que tienes detrás. Mira, mira, mira esa maravilla. Una de las 12 maravillas que tenemos en España. Una de las 12. He venido para decirle a Alteide que es maravilloso. Me recuerdo ese primer reportaje con Patribolaños que fue eso en mi casa y liamos una en mi casa buena. ¿Qué más he hecho yo novelero? Bueno, me metieron una serpiente en el bolso. La serpiente de verdad. ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Se han ensañado conmigo a los más grandes, pero yo, a pesar de todo eso, yo les deseo 10 años más de éxito, 20. Se puede llegar a 20 años en un programa de televisión, nosotros lo hemos conseguido y seguro que noveleros también. Es un programa divertido, es un bocadito gourmet. Y es recomendable, es un programa recomendable porque es fresquito, hecho por gente joven, divertida. ¿Sano, familiar? Pues sí, es un buen programa. Y encima, es un programa que tiene un curro impresionante. Están todo el día por ahí, dale que te pego, grabando, hay que editar, hay que hacer estas cosas así picaditas y bien montaditas. Y nada, que enhorabuena a todos porque son todos un equipazo y ya por muchos años más. Los que vengan, serán bienvenidos. ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, si yo vuelvo... Solo voy a pedir un último favor, entonces me gustaría que pusiera una frase dedicatoria y la firma de cada uno. ¡Ay, una frase! A ver qué pongo yo. Una frase bonita. ¡Sí, May, que te va a salir la letra! ¡Bruh! ¡Qué bonito! Esto me va a quedar muy bonito. Yo te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. ¡Qué bonito! Me quedo, me quedo, me quedo contigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Porque hoy vamos a esquiar para el cole, hemos tenido el honor de que nos visite el presidente del gobierno de Canarias y el auto-ligado. ¿Vieron a visitarnos? ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Sí. A ver, la flecha viene aquí, tiene que ser uno de... Hoja. Fruto. 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 Sí. Flor. Sí. Raíz. Raíz. ¿La raíz es la más difícil? Sí. Un beso. Cuando decidí dedicarme también desde lo público a la política, porque también se dedica desde lo público cuando se es docente, asumí también una responsabilidad, lo he hecho de menos, siempre he dicho que quiero regresar, es mi voluntad, y bueno, estuve en varios centros de distintos municipios, en la isla de Gran Canaria en este caso, y muchas veces me encuentro con alumnos de entonces, ya son hombres y mujeres grandes, de más de 40 años, y creo que tienen un buen recuerdo de aquel profesor de lengua, literatura y teatro que un día conocieron en las aulas. Hay alguna anécdota, por ejemplo, yo llegué a 1º de U, del Instituto de Aruca, el único que había, cuando tenía 13 años, cuando tuve plaza definitiva en el centro de Aruca como profesor, la primera clase la di en el aula, en la que entré con 13 años, y se lo dije a los chiquillos, ustedes me van a perdonar, pero voy a empezar diciendo que aquí entre yo con 13 años, yo la regreso bastante después como profesor de ustedes. Es decir, dar clases, formar a niños, ver cómo crecen, cómo no te olvidan, darle valores, formarlos, es impagable, porque además quien lo hace, lo hace por pasión, porque le gusta, porque quiere venir al centro, y hemos visto yo un equipo directivo, una comunidad educativa, que esto lo hace porque lo siente y lo ama. ¿Alguna vez tuvo que explicar a sus alumnos lo que significaba la palabra novelero? Bueno, yo soy de lengua, y por tanto, utilizo también, lógicamente en las clases, todo aquello que son las derivaciones de las palabras, y estoy convencido, tendría que recordarlo, que alguna vez hablamos de ese término tan propio de Canarias, que no siendo un canarismo, nosotros lo utilizamos como tal, ¿no? Lo de ser novelero, que como vuelvo a repetir, en Canarias tiene un concepto positivo. ¿Qué es lo que toca con corbata? Quita que primero la caqueta, es imposible. Ahora vamos a una inauguración de un muelle, un acto más empresarial, y bueno, esto lo hago a menudo, y es que algunos actos llevo la corbata, yo prefiero sí, pero también reconozco que es un elemento, lleva mucho tiempo con nosotros, que es prueba también de cierta elegancia, y bueno, muchas ocasiones si me las pongo, reconozco que no es, no, muchas veces lo consigo la primera, ¿no? Perfecto, nos vamos. Te vas dando la corbata, ¿es el tuyo? ¿Es el tuyo? Sí, sí. Te vas dando la corbata, ¿no? Sí, sí, sí. Un drainó, sí. Gara y Loida, las gemelas más famosas de Añaza, hace 10 años fueron una de las primeras noveleras y ahora, una década después... ¡Pues seguimos siendo la novelera! Hola, ¿qué tal? ¿A mí un agua con gas? Yo lo mismo, sí. ¿Sin hielo? Sí, gracias. Pues ahora nada más terminar corriendo para casa porque... porque el niño, claro, el padre tiene que ir a trabajar. ¿Sin hielo? Sí, sí. Para nosotras, gracias. A ver si me lo llevo el ensayo de esta tarde, esta noche no, porque ya es muy tarde para él. Ya no nos ponemos las agendas como nos poníamos hace 10 años atrás. Sí. Nada que sí. Nos poníamos ahí una cosa, otra, otra, otra. Ay, qué solito, qué calorcito hace, qué rico. Ay, sí, qué bueno. Me encanta. Me gusta el título, yo soy de barrio. Soy de barrio. Sí. Siempre ahí con el barrio presente, reivindicando. Qué cara de esneña. Ay, por favor. Ay, mira. Ay, qué me veo con el disco. Los discos, que ya los discos casi ni se ven físicos, ¿no? Sí, qué cambio, ¿eh? Todo es vital. Y que tú dirás que esto fue hace 10 años y ya los discos evolucionan. Al final en este novelero recorrían un barrio. ¿Siguen las canarias siendo de barrio? Por supuesto. Totalmente. Sí, a pesar que nos mudamos como más para la montaña, más buscando la tranquilidad. Al final siempre el barrio te llama y es el lugar más seguro, donde nosotras siempre nos hemos sentido más seguras. Es tu esencia, son tus raíces y siempre vamos. Lo más que ha cambiado la vida para nosotras es, a nivel emocional, todo lo que hemos trabajado en nosotras mismas, lo que hemos evolucionado como personas, como seres humanos. Y después, pues, también, pues, cosas del día a día. Yo ya ahora soy mami. Y, bueno, un sueño que siempre tuve y siempre lo fui, pues, pues, posponiendo, posponiendo por lo típico, el trabajo y demás. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Pueden ser sinceras si siguen viendo todos los martes noveleros. A ver, seguimos muy poco tiempo. Sí, pero seguimos por las redes sociales sobre todo. Sí, también tenemos gente que trabaja en el programa, que seguimos y nos enteramos. Claro, y las historias al final que son tan emotivas, pues, nos llegan de algún modo por redes sociales o la gente mismo que te las cuenta. Chicas, ya, lo último que les pido, que sabes que aquí los noveleros pedimos mucho, y es que como es un aniversario, hemos creado aquí un libro digital para que firmen. Ah, qué bonito. Y pongan la frase que quieran y una firma de las Canarias. Perfecto. ¿Les parece? Sí. ¿Quién se anima? Como yo o tú. Tú que tienes la letra más bonita, porque mi letra, que sean muchos años más. Eso. Larga vida. Lo oiga. A noveleros. Y gara. Por muchos años más y que nos sigamos viendo en el camino. Yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. En tu camino. Será en tu camino. Por dulce. Son varios años que te llevo en Hitler en el camino hasta el otro. Que no la tiesa valiera cada persona en el camino hasta el otro. Ah, ella mola. Yo creo que he retirado y haciendo otras cosas, yo creo ya. ¿Y el Jonathan es novelero? Porque aquí la palabra novelero la decimos con cariño, ¿no? En Canarias. No mucho, la verdad, no mucho. No soy mucho, pero sí de vez en cuando, cuando hay algún chisme, pues bueno, pues me intento enterar de qué va la película. Y al final, pues el programa casi todo el mundo por lo menos no suena, ¿no? O tu madre o tus abuelas, ¿no? Sí, sí, sí. En casa de mi abuela y tal, en la televisión canaria siempre se ha visto ahí. Y nada, ¿algún mensaje de ánimo y que deseas el programa? Que sigan, que sigan muchos años más con el programa, que la verdad que llevo muchísimos años haciendo las cosas muy bien y les deseo todo lo mejor. Por muchos años más. Sí. Y un último favor, Jonathan, nada, una firmita, una dedicatoria y tu firma ya para acabar como fin, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, a ver si hablamos un poquito de la semana que viene. Esto es aprovechar todos los huecos. Pues en el avión intentamos preparar lo que tenemos justo al aterrizar. Entre los trayectos en vehículo también repasamos cosas y llamadas. Y nuestras normalidades, cuando son comidas que tenemos que realizarles, es hacerlas aquí en Presidencia, en el canario de Antelarife. Que, por cierto, alguna vez algunos alcaldes que han ido y han repetido y han comido ahí un caldito, una ensalada. Luego han vuelto una tercera vez y han traído algo de su municipio, como recuerdo José Miguel Fraca, que trajo unos pollos magníficos. Dice, hoy me toca a mí y así comemos una cosa distinta. Bueno, presidente, nosotros siempre llevamos algún tipo de sustento dentro de la maleta, ¿no? Sí, porque Robert suele llevar frutos secos, almendras, nueces y tal, y se las solemos robar. Pues es una garantía siempre, una seguridad. Si no tenemos tiempo y tiramos de los frutos secos. Yo he estado siempre metido en política, aunque no era ni militante ni cargo público, ¿no? ¿Por qué? Porque mi abuelo, yo vivía con mis abuelos, yo me fui a los 13 años, 14 años con mis abuelos, y con ellos vivía hasta que me fui a la Universidad de La Laguna, luego ellos fallecieron, fallecieron con una diferencia de 17 días. Vieron mi abuela y los 17 días mi abuelo. Pero mi abuelo estuvo en la cárcel por ser republicano socialista, por ser demócrata, porque vendía una arruca que era mundo obrero, escondió cuando el golpe de Estado la recaudación para no dárselo a los falangistas, y por eso fue a la cárcel, varios años, sus hermanos también. La condena hizo otra cosa, pero no tenía nada que ver lo que decía la condena con la realidad. Entonces yo hablaba mucho con mi abuelo, y ahí había un compromiso político, ideológico y social. Y luego en Aruca había una mayoría que era una mayoría nacionalista potentísima, y en ese momento, cuando peor estaba el Partido Socialista, fue cuando decidí dar el paso. Fue en una comida que tuvimos en un chino de Aruca, en un restaurante chino, ahí estaba el número 2 de la organización, del PSOE, un amigo común, y ahí me pidieron que diera el paso, dije que contaran conmigo, sabía que íbamos a tener un resultado malo. Sacamos 5 concejales, el Partido Socialista sacó a Coalición Cana, en este caso sacó 13, pero 4 años después fui alcalde. O sea, que pasamos de 5, subimos a 7, bajó 9 la otra formación política, y ahí se dio, y a partir de ahí, a todo lo que viene después. ¿Y ese momento en el que le nombran presidente de Canarias, cómo lo recuerda? De la toma de posesión, o sea, el tema en el que se votaba, y se ratificaba la presidencia, pues lo que recuerdo, como mucho, es que el chiquillo soltó aquello de papi sin ser esperado, ¿no? Él estaba gritando papi antes de que se oyera en los medios, pero es que estaba la gente aplaudiendo. Entonces la gente aplaudía, y él gritaba papi, pero no se oía, entonces él gritaba más, hasta que se paran los aplausos y le salió el cuarto papi, ¿no? Y bueno, eso sí es algo que no olvidaremos nunca, yo nunca lo olvidaré, está claro. Y él tampoco, él cuando crezca, se lo recordarán seguro, pero yo creo que quedó muy bien. Señorías. ¡Suscríbete al canal! El calor de una fogata Nuestra fantástica compañera Minerva Santana comenzó en la televisión en mayo del 2018 y durante dos años estuvo contando las historias más noveleras, y eso nunca se olvida. ¿Dónde está la esquimita? Yo te dejaré las letras gritas Con canciones que son un soplo de aire fresco y anunciando las mejores propuestas culturales a los cuatro vientos. ¡Empezamos! ¡Nine! ¿Qué pasó? ¡Pero aquí, tengo aquí! ¿Cómo está mi novelera? ¡No era fantástica antes novelera? ¡Madre mía! Siempre novelera, siempre novelera. ¿Cómo fuera? ¿Cómo fuera? ¿Cómo fuera que eso es inicio? Fueron duros los comienzos, la verdad, la televisión no era algo que yo tuviese en mis planes inicialmente. Yo soy teatrera, siempre, 100% teatrera. Pero bueno, la vida quiso que un día me llamaran de la productora y me dijeran ¡Mira, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo que estaba haciendo la maleta que me iba a México a trabajar en su teatro. Digo, me voy a esto. Y dice, bueno, pues cuando vuelvas, lo intentamos. Y así fue. Fue el principio de mi etapa profesional en la televisión. Marco, bueno, antes y después de mi vida profesional, por supuesto, y lo recuerdo con cariño. Estar en la calle, con la gente, conociéndolas, metiéndonos en sus casas, que nos contaron su historia sobre lo más bonito. Y de eso me llevo un buen recuerdo, por supuesto. Mina, ¿y de estos primer reportajes, cómo los recuerdas? Me acuerdo perfectamente de mi primer reportaje. Me tocó en Tenerife. Era para tía la mía. Del sur al norte de la isla de Tenerife, Carmelo está a punto de recorrerse más de 100 kilómetros para ir a ver a su tía Dacil. Muchas gracias. A sus 84 años, Dacil se puede considerar una mujer afortunada. Te regalo una canción bonita, esas que te hacen cosquillitas. ¿Qué le deseas a noveleros? Hombre, a noveleros le deseo por, mira, yo siempre digo que yo me voy a morir con 101 años como la viejita del Titanic, ¿vale? Y antes de morirme me van a hacer un novelero, o sea, que dure muchísimos años más, claro que sí. Hemos creado un libro de firma, así que por favor, dedicatoria y firma como Minerva Santana, por favor. Presidente, y ahora después de todo el día trabajando, a la compra. Sí. Pues la acompaño. Vamos allá. Hay que ir a comprar al súper para tener la abastecida de la casa para el fin de semana y el resto de la semana. Normalmente soy yo el que hago la compra, mi mujer se encarga de otras labores del hogar. Nos repartimos las mismas y como soy quien hace normalmente la comida en casa, pues me toca mirar el supermercado, cosas que me agradan. A veces aprovecho y lo voy a hacer si no te importa, para hacer una llamada al viejo, que lo llamo siempre, procuro llamarlo una vez entre semanas. Claro, claro. Tienes que aprovechar cualquier hueco. Así es. Vale, vale. Si es posible. Claro. Adelante. Llamar a contacto. Hola, mi hijo. ¿Qué pasa, señor Torres? ¿Cómo estás? Hola, mi niño. Bien, bien. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Hoy estuvimos en Lanzarote, llegando ahora, y camino ahora del supermercado. ¿Tú cómo estás? Sí, bien. Yo te vi por la tele, te vi que estabas en Lanzarote y yo estoy bien lo que cabe. Hoy estuve arriba en el negrí y me dijeron que estaba todo muy bien, que siguiera para adelante hasta dentro de tres o cuatro meses más. Y así, esto es como una revisión coche. Sí, bueno, en el chat de los hermanos ya me lo dijeron ellos, que había salido todo bien en las pruebas de esta mañana. Sí, correcto, correcto, sí. 84 años en forma, 84 años en forma. Sí, el 8 de mes que viene cumplo 85. Bueno, pues tirar para adelante. A ver si lo celebramos. Sí, eso está claro. A ver si lo celebramos. Hola, señor Torres. ¿Quién eres? Soy Naya de De Novelero. Ah, mi niña querida, que te conozco bastante bien. Sí. Pues mira, pues aquí estamos yendo vidas para atrás, como digo yo. Oye, lo malo que... Mi padre es una aficionada a la televisión canaria. Le veo muy animada y es usted muy novelero. A mí me encanta, a mí me encanta ver el programa, porque estas personas mayores de lo que quieren las cosas. Sí, 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 qué bueno. Y te entretienes también, tú ves la tele ahí en casa, mi padre vive solo. Y bueno, ve bastante tele. Oye, a ver si el fin de semana nos vemos, pues te vienes a casa, lo que sea, yo te aviso. ¿Vale? Nada, mi hijo, tranquilo, tú sigue con tu rumbo. Venga. Oye, hijo. Bueno, un beso, papi. Adiós, vieja. Adiós, adiós a la niña. Hasta luego, hasta luego. Encantada. Adiós, gocita, adiós, la verdad. ¿Espera llegar a su edad así? Yo lo firmo, ¿eh? Mi padre... Bueno, en el año 2009 fallece y de manera inesperada nuestra madre. Fue un golpe tremendo. Y ha pasado ya unos años, desde el año 2009. Y él tiene fuerza y tira para adelante. Y él tiene ganas de vivir. Y por tanto, si uno tiene ganas de vivir, oye, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero con sus hachaques, tiene 84 años, diabético, tiene problemas normales de la edad. Pero no le falta una sonrisa. Cuando viene a casa, se echa su whisky, su vinito, come bien, disfruta de la vida. Y es un hombre... Bueno, el trabajo en la hostelería. Y yo creo que iban a su restaurante, era camarero. Casi más por lo simpático que era y lo alegre, que por lo que servía. Se le nota, se le nota. ¡Suscríbete! 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 Mira, eso sí, lo haría con él mismo. O se casan, había pasado muy poco tiempo de que se permitiera el amor entre las personas del mismo sexo. Año 2005. 2005, fue una obra preciosa. Es que tuvimos que pelearlo en la calle. Y cuando ya yo le digo que le declaro unidos en matrimonio, Kiko, coge los papeles, los levanta y dice, ya no somos sin papeles. Tenemos papeles. Fue precioso, fue precioso. Si yo te contara que el presidente estaba más nervioso que los novios. Bueno, el alcalde, porque era alcalde de Aruca. Era alcalde de Aruca y nos leyó un texto, un poema de lo más bonito. Fue súper entrañable. Pero mira, ahora vamos a celebrar el 30 aniversario de pareja. De casados llevamos desde 2005 hasta ahora. Tiene mérito eso, tiene mérito. Con el mismo, ¿eh? Pero mira, lo que estoy pensando es que tú en vez de casar nomás haces el menú. Bueno, pues está hecho, está hecho, está hecho. Me toca una curación casar a un amigo y terminar en casa solo seis con una comida que la mía había hecho yo. Como Instagram a Miguel, creciendo mucho Miguel, ¿verdad? Tiene siete años ya, o sea, que está John Pinto, está John Pinto. ¿Y Fasco cómo está? Bien, 84 años, tirando para adelante, con ganas de vivir. El padre del presidente, tío, es que eso es muy fuerte, menú orgullo, ¿no? Sí, siempre sonriendo. ¿Verdad que sí? Es lo que hay que hacer. Como tiene que hacer. Mira, es que yo estoy olvidado de que el carro... Aquí están las patatas, están las papas... Mira, esto es una cosa que a mí me encanta que un supermercado cuando yo vengo. Fijarme, digo, mira, este vive solo, esto lleva, cada uno paga lo suyo. Me fijo en los carros, un estudio sociológico. Pues yo a partir de ahora de si me fijo cuando tú vende. Mira, pero mira, yo te lo enseño, yo estoy en la intemperie, si yo voy, mira lo que he comprado. ¿Fruta? ¿Fruta no? ¿Fruta no? Muy bien. Leche desnatada, por supuesto. Mira, tú sabes que yo lo cago siempre con el presidente, ¿verdad? A ver. Soy selfie man. Sí, sí, señor. Soy selfie man. Pues a ver esta foto para plasmar el momento. Después del selfie, presidente, mira, lo dicho, un beso a Ivana, a Miguel y al jefe, a Fox. Y a Agustín también, ¿vale? De tu parte, mi niño, me alegro mucho de verte. Mira, que te quede bueno el zancocho. Eso esperemos que sea así, porque que no se quede ensalado, hay que ensalarlo bien. Donde hay zancocho hay vidillas y eso nos hace sentir siempre como en casa. Muy bien. Adiós. Todo bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego, Kiko. Chao. Chao. Nada. Muchas gracias. 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 Un queridísimo presentador de la casa Que también ha sido protagonista en estos 10 años de noveleros Me ha citado en este punto por motivo del aniversario Y supuestamente me tiene una sorpresa A ver, a ver, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, ¿qué me tienes preparado? Bueno, tengo preparado para ti una sorpresa Que tú no te la esperas Ay, ay, ay Por eso, entre otras cosas, es una sorpresa ¿Quieres saber cuál es? Venga Cógeme si puedes Pero madre mía, ¿cómo has conseguido esto? Contactos que uno tiene, gente que uno conoce Es que se nota que tú tienes contactos Que te digo yo que la cantidad de gente que ha pasado por el programa Lo que uno tenía que conocer yo de aquí Que 10 años de novelero se lo merece ¿Y tanto? Hombre Por aquí tenemos más cosas Deja esto por aquí Deja los prismáticos ¿Qué estoy buscando? ¿Estás buscando fija? Pero más tele, Dani Pero más Todas Es que yo pensando, Dani Tú también has sido protagonista de todos estos años de novelero En algún que otro reportaje ha salido Sí, sí Que yo recuerde ahora mismo en dos En dos Uno que hicimos en La Palma Que fue muy especial Porque además iba con un buen amigo Y íbamos a visitar además La isla después de la erupción del volcán Y otro que fue también muy especial Que fue con Ana Trabadelo En la recogida de alimentos Para el Banco de Alimentos Mira, ya llegamos ¿Qué ha pasado? ¡Guau! ¡Guau! La isla bonita Está claro que a pesar del volcán Y todas las tragedias Que ha pasado Esto sigue teniendo sitio maravilloso ¿Cómo lo has pasado tú? Bien, bien Yo súper bien Sobre todo porque son muy dinámicos Al final en el programa Yo estoy así, quietito Nada más en el atril Y con los dos reportajes Esto me lo he pasado muy bien Es que yo creo que tú eres una persona Un poquito novelera A ver, yo te explico Yo soy de chamán Entonces, si hacen una olimpiada de novelero Yo creo que las tres medallas Caen en mi barrio Claro, evidentemente Somos todos muy noveleros Sí Nos gusta siempre estar pendientes De todo lo que se mueve Si oí un ruido Nos asomamos a la ventana Oímos ruido más lejano Bajamos a la calle A ver qué es lo que pasa Entonces, nos gusta estar entrenados de todo Estar diez años fidelizando con la audiencia Para cualquier programa Entrando todas las semanas en las casas de los canarios Es todo un súper logro Y por muchos más Y por favor, que me lleven a dos, tres, cuatro O los que haga falta A dos, cuatro reportajes más Yo tengo que hacer Gracias por esta sorpresa Pero, como no Necesitamos que, por favor Nos eches una dedicatoria Y una firma Por ser uno de nuestros protagonistas Por favor Por supuesto Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño de sí Bueno, J. Víctor Gracias por acercarnos A nuestro coche de producción La verdad que ha sido un día redondo Donde hemos podido ver Que ajetreada su agenda Es un rato Sí, no Aburrida no es Eso está claro Los días son siempre intensos Hay una agenda preparada De antemano Luego surgen siempre Pues llamadas Dificultades Cosas imprevistas Buenas noticias Otras no tanto Y bueno Llega uno a la cama Bastante agotado O sea que Por eso cuando Llego a la cama Cinco horas Pero profundo Presidente Una última pregunta ¿Le queda algún sueño Por cumplir? ¿Alguna meta Que alcanzar? La verdad que no No sé cuál Podría ser En lo político He llegado al máximo Que hubiese querido cualquiera Es decir He sido alcalde de mi pueblo Que es el mayor honor Que puedes tener Hoy paseo por las calles Y bueno Alguna Aportación se ha hecho Para que las cosas Hayan mejorado En el lugar en el que nací Y en el lugar donde también Uno quiere terminar un día ¿No? Luego he estado en el Cabildo de la isla En la que nací Y por último Las circunstancias Han querido Y también Los ciudadanos Que fuera presidente De Canarias No hay nada más No tengo más aspiración Nunca la tuve Además pensé que podía llegar A ser presidente De Canarias Pero ha sido Y está siendo Un absoluto honor ¿No? Esta es una tierra Magnífica De gente muy buena Que es feliz Intenta salir Para adelante Que tiene un gran valor De la palabra Que creo que Hace un trabajo De ejemplar Y lo único que querría Es que mi hijo Creciera en salud Que mi padre Con el que hemos hablado Viva lo máximo posible Y que las circunstancias Malas que siempre vienen Sean las menos Y que se compense Con algunas O muchas buenas ¿No? La vida tiene Grandes momentos El más feliz de mi vida Fue cuando nació mi hijo El más duro Fue cuando murió mi madre Pero esa es la existencia ¿No? Uno se tiene que levantar Como se han levantado otros Reponerse Y girar hacia adelante No hay vuelta atrás Presidente ¿Nos puede dejar Por ahí Ya que tenemos El coche? Muy bien Pues ya vamos Y nada Ha sido Un placer Como ya le he dicho Gracias por alcanzarnos A ustedes Ha sido un placer también Y nada Un buen rato Espero que nos pasen Otros 10 años Desde esta emisión Para volver a ver Bueno Dentro de 10 años Que sigan noveleros Dando grandes programas Que nosotros vamos a seguir disfrutando Que haya salud Y que nos veamos antes Eso sí Eso es Pues lo he dicho Chao Hasta luego Gracias Adiós presidente Chao Novederos Hay 10 años Una década Tres mil seiscientos cincuenta días Y más de mil quinientas historias contadas por los noveleros y nuestra gente Nos esperan muchos más Nos esperan muchos más Seguro Nos quedan muchas personas que conocer Para reírnos Para emocionarnos Para sorprendernos Para seguir soñando Y para celebrar Claro que sí La vida Por muchos más noveleros Buenas noches noveleros Hasta la semana que viene Benditos 10 años Dale Maripino Dale Maripino Suelta el mando Endos Error Escrito Altyapos Dlements